no me agarren la guanta mucha es un juego y por eso se preguntó si estaban de acuerdo en jugar y dijeron que si y por eso ahí dije o sea en el vídeo se escuchó cuando dijimos que quién quería jugar con quién y se escogieron mario 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 amigo que tiene mario pero qué tiene pero qué tiene mario 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 y aguapura no hay no hay aguapura te trago apura mario quítale el tubadero quítale el tubadero tal vez por el calor de hoy no sé mario mario quítale el tubadero mario 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 alcohol no carga usted nadie carga alcohol mario 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 Pero perfume No querrán perfume No Mucha está respirando Mario Mario ¿Ah? Mario Mario hombre Mario Mario ¿Ah? Mira ya no estoy reposo Mario Levantalo Mario 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 Levantalo Levantalo Mario Mario hombre Mario Mario hombre Ya Mario Agarrame aquí Ya me Mario 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 Es que el sol está fuerte ¿Pero qué tiene el bebé o qué? Mario ¿Ah? No aguanta el sol Mario 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 ¿Te gusta? Mario 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 Tenemos agua Ah Mario Ninja Mario Mario Ya cuidado 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 Mario Y Mario no hay nada pero si se siente el vapor si eso sí es cierto será que será que es el sol o tal vez el golpe que se dio acá le aportó digo yo Mario por qué digo que anda a hacer este así Mario te callo por qué anda así anda así ah pero a mí si no me celan nada man Mario 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 ala tiene pulso todavía lo que no se respira Mario 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 no le eche ese va a vomitar el buitre Mario 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 se presó sus dientes se presó sus dientes los ojos a la bestia mucho Mario se puso guapo aún Mario 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 ¿Por qué tiene que pasar esto? No, que también estábamos bien A mí lo que me agüe es cuando él se retorbe O sea, cuando queda así, pues, ya se me rompe Como que queda tieso, va O sea, que tiene él puesta más el corazón, ¿o cómo está? No sé, él siempre se desvaya Y otra vez se me agüe porque estaba en el puro sol Y cuando hacía el calor fuerte, él no aguanta respirar duro ¿Por la gordura? O sea, a ver, pero cuando uno mira Y ahí empieza como que le duele la cabeza o algo así Y se veía que se me agüe Y se me agüe Pero como cayó, Dios, no sé, o sea que así pasa, o tú ¿Sabes qué tal? El gas se pegó No te verás ¿No se escuchó que el cuentazo se pegó? En la discusión que ellos tenían ¿Y ahí en ese comienzo me cayó, eh? Yo acababa el día de la vuelta y le... No, que estoy exagerando porque se escuchó bien Sí Está legado que se pegó Mario ya, Mario, Mario, Mario reacciona, Mario Mario ¿Cómo va a reaccionar? Mario, Mario ¿Cómo lo vamos a ver si le llamamos así? No aguanto tampoco, ni nada No, 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 chico Mario Para mi quiterio mejor hay que llamar para que traje el carro y hay que sacarlo Hay que llamar al Noe ¿Ah? Para que lo saque Yo no tengo saldo tampoco ¿Viste? Yo que él viene luego, oigo Mario Escúchame, Noe, Noe puede venir luego Pero no tengo saldo Ni yo, ni internet, nada Mario Mario, a ver tus ojos, por favor Mario, hombre Mario 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 Mario, hombre Mario Me está huevando, ¿eh? Mario, hombre Mario 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 Mira, mira, como está Hola, blé, hstia Mario, Mario Mario, Mario No, hombre, Mario 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 Mario